Manny Montes presenta United Kingdom Somos adentos y apercibidos, pues ya sabemos que la venida es muy pronta Posteros son los tiempos en los que vivimos, no queda tiempo para luego de la acción Cuanta gente está siendo engañada, buscando la felicidad y cosas terrenales Con tu dedicación en cosas celestiales, sacudas tus rodillas cuando sientas que resbalas más Mi Dios viene, falta bien poquito y quiero ponerse a paso un número Mi Dios viene, busca de Jesús y su futuro asegúrelo Mi Dios viene, del camino hacia lo prometido es tiempo de conquista Mi Dios viene, eso es un llamado para que la juventud esté lista Yo soy un escogido, desde el principio del mundo elegido Para romper las maldiciones y libertar a los temidos He nacido en este tiempo, Dios así lo preferido Para traerle buenas nuevas a todo aquel que está perdido Aunque me han herido, tropezado, también he caído He entendido mi llamado, me levanto y he vencido Sin dañarme con la fracomida que me han ofrecido Pues con el menú del reino estoy muy bendecido Atento y ha percibido tu mantente Tengo que hacerle a todos los pensamientos negativos que venga a tu mente Quédate enfocado haciendo la diferencia y que a través de ti se salve mucha gente No se contamine, en medio de las pruebas usted camine Aunque te rechacen y te subestimen Acepta hablando un joven que ha pasado por veinte mil desilusiones Pero hoy soy un ministro y le canto al Dios que vive Por eso sigue batallando y enfócate No te quedes en el suelo y levántate Ya no emite más al mundo que te invite a él Ha llegado tu momento y es el debe ser Somos la nueva sepa, escuchalo bien Los objetivos son las almas perdidas Mani Morte nos llamo y aceptamos el río Y un aire aquí en donde una reconquista Mi Dios viene Falta bien poquito y quiero ponerse más su número Mi Dios viene Busca de Jesús y su futuro asegúrenlo Mi Dios viene El camino sea lo prometido, este es el pueblo conquista Mi Dios viene Eso es un llamado para que la juventud esté lista Como cristiano, yo tengo que estar atento Y bien no ha percibido, brother, en todo momento Porque la vieja es mucha y poco en los obreros Guardaré mi corazón de los cizañeros Como se atrame esa llave negro No me doblan te va al que me metan en el juego Si sé que el horno se haga el escenario Pa' Dios glorificarse y hacer algo extraordinario ¿Quién sabe a quién le sirve? ¿Quién lo llamó? No fue la humanidad, fue Dios quien lo escogió Haré la diferencia, papi sea por ley No me voy a marcar con la comida del rey Seguiré por la tierra entera Llevando el mensaje con mi reina madera Buscando a las almas perdidas Y diciéndole que ya se acerca a su venida Atentos y apercibidos Yo no descarto lo que he creído Por eso me han soñado En la palabra me ha instruido Yo voy pa'lante sin miedo No voy a retroceder la neta Él es quien manda y yo solo me le llevo Tengo de romper el hielo para poder ser un suelo Una generación que necesita del padre y consuelo No tenga miedo y el ascenso con mucho valor Algo indigüe, mani monta sin idiomar el vencedor Apercibidos viajentos Buscando a diario más conocimiento Y llenándonos en Dios cada día más peor Es que en este regimiento estamos claro el sufrimiento Pa' llevar este mensaje nada a ser impedimento El tiempo corto las señales han tenido su cumplimiento Se acerca a su venida no piense que esto es un cuento Ese sabio tú que hoy acuda al arrepentimiento Ani la nueva generación de este movimiento Somos atentos y apercibidos Pues ya sabemos que la venida es muy pronta Posteros son los tiempos en los que vivimos No queda tiempo para luego ver accionar Cuanta gente está siendo engañada Buscando la felicidad en cosas terrenales Con tu dedicación en cosas celestiales Sacuda tus rodillas cuando sientas que resbalas más Mi Dios viene Falta bien poquito y quiero ponerse más su número Mi Dios viene Busca de Jesús y su futuro asegúrelo Mi Dios viene El camino hacia lo prometido este fue conquista Mi Dios viene Eso es un llamado para que la juventud esté lista Yeah, yeah, yeah I forget my music Bobby Marimontes El Jíbaro Esta es la nueva generación United Kingdom Dos, la antesala Indiomar el vencedor Alway La nueva adquisición del género Duende De radical melody Y en el ritmo Kendrick El especialista Yeah Esto es una meta da la vida Veró La nueva adquisición del género Gracias.